Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este video, hoy vamos a aclarar una serie de cosas y bueno, es una de las preguntas que me habéis hecho durante mucho tiempo y es ¿por qué llevo un collar de perro? Mucha gente me pregunta por qué llevo un collar de perro, otros me dicen es que no sé qué o una gente que dice que si me gusta el no sé qué, una cosa rarísima, digo no tiene nada que ver con ninguna cosa de índoles de sexo ni nada de eso, hay gente que es muy pervertida de mente y no entiende lo que hay detrás, entonces me ha tenido que explicar yo el drama cósmico que pasó y por lo que yo tengo collar de perro, porque en realidad es un símbolo, porque yo soy un representante del can mayor y del can menor, hace muchos años, muchos muchos años, hace millones de años, ahora tengo aspecto de hombre, de persona humana, pero mi espíritu es un perro, esto tiene su explicación, llevo esto porque soy padre de los perros, soy representante de los perros y eso la gente no entiende, yo voy a explicaros el porqué, gracias a Nori también que me dio este otro, pero yo quiero que la gente sepa el porqué, porque hay gente y te vas en contra de lo que dice la gente, porque si la gente te mira raro, si es que es, si me va a este collar es porque soy un general, no es por otra cosa, por eso siempre me cambio los collares y tengo muchos collares de can. Resulta que se vieron la historia del hombre lobo, el hombre lobo es un humano que se convierte en lobo, hace mucho tiempo, mucho tiempo como dije, había una convivencia de diferentes especies en el planeta, la estrella que ven ahí detrás es la estrella Sius, es la estrella de Belén y que eso que pasó cuando esto ocurrió, había un planeta en una constelación que se llama Procillón del Can Menor, donde los humanos efectivamente se tenían cabeza de perro y eran así, llevaban su vida normal, muchos otros animales con cabezas de león también vivían cerca en Regulus de Leo y en otras constelaciones y tenían alta tecnología, energía a nivel energético y a nivel espiritual. Entonces estas personas animales que vivían, yo era uno de ellos, hasta que llegó la oscuridad que mismamente está ahora en vuestro planeta, esta misma oscuridad oscura y negativa contra la que estamos luchando llamada EGO, que es la que en este caso nuestro planeta, hubo ya una fusión entre la especie de Sirius, Sirius es alfa canis mayor, ahí es donde se vivían los humanos que eran normales, los humanos normales y luego también había lo que es otro planeta que era solamente de canes, tal cual como los tiene en la tierra aquí en el planeta este, en Diamat, y estos canes a través del desarrollo y mucho trabajo en días cósmicos pasados, se llegó a la hibridación y se sacó al hombre perro que estaba sin poder sentidas, vivía en la constelación de Crosillón del Camp Menor, era una vida bastante buena, yo he tenido viajes astral en ese sitio, yo les digo que este sitio es verídico, que es real, diferentes especies de animales se vivían como una vida humana normal y tenían pues su tecnología, son naves espaciales, tenían bastante aparataje y ellos ya vivían ahí de una manera totalmente civilizada, pero la oscuridad que ahora está en este planeta, esta oscuridad con la que estamos luchando, esa fue la oscuridad que montó un follón gordo en nuestro planeta y literalmente se cargó el planeta, se narraron, no estoy conspirando y con nada por el estilo, yo digo lo que yo mismo recuerdo, ellos se ha reventado nuestro planeta completamente y son piratas espaciales, se fueron a reventar este planeta, igual que ahora están acá reventando este, igual que reventaron el nuestro en su momento, y la fuente que dice fuentes diodos o como quieran llamarlo, esta es la estrella grande, esa estrella de sol, como digamos que está detrás de vuestro sol, se llama Sirius, era el que trabajaba con la codificación del DNA del hombre, el ADN, y entonces estas razas a nivel extraterrestre, porque son extraterrestres, todos son extraterrestres, como ven ahora me está dando el sol, esta es la energía de él, el dios Ra, que eso que pasó con todo esto, esa especie de los dioses ya que tenían cabeza de Can, en ese momento pues el planeta se reinventó, nuestra especie estaba ya muy mala, estaba muy mala la cosa, y entonces yo como intentar ayudar a la especie, vamos a buscar por todo el planeta, por todo el universo, a ver qué manera de encontrar otro sitio para arreglar nuestro planeta o para arreglar al menos nuestra vida, ¿sabes? Entonces tratamos de codificar la información genética, cuando encontramos a la humanidad, entonces volvemos a juntar los hidrógenos de Sirius, alfa canis mayor, para volver a reconstruir nuestra especie de alfa canis minor procillón, entonces juntamos el código genético a través de la transmutación alquímica, y de cierta fusión que se realiza por el de Sirius de larga vida y tal, que no voy a explicar en este video, porque es muy complicado, tiene que ver la recodificación genética, y se trata de que el cuerpo biológico es un hardware de computadora, así de sencillo, ¿y qué es lo que ocurrió cuando esto? Pues que lo que pasó después de eso, hablamos con otra raza que eran cabezas de leones, muchos hablan de los leones, existen, sí, la leona Segmehet o Segmet, que también es Bastet, también tiene que ver con Sirius y con Regulus de Leo, esa leona habló con una serie de comandos interestelares y hubo una serie de reuniones en la constelación de Orión a la que acudimos varios a nivel astral, y en ella se habló sobre el tema de qué se hacía con esta raza, con esta y con otras razas, porque estas otras razas que eran de origen reptil, que no todos los reptiles son malos, lo digo, hay reptiles en Orión que son buenos y son benignos para la humanidad, pero en este caso esta parte de la oscuridad que era absolutamente nefasta para la humanidad, se había instalado en el planeta, y entonces en ese momento nosotros estábamos en una casa, y la especie nuestra le iba para el mar, y dice, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo me metí dentro de un cuerpo de humanos, con la tecnología de los platos, y yo recodifique todo el código genético que tiene ahora el hombre, entonces ese hombre también tiene parte de perro, suena muy raro lo que yo estoy diciendo. Nació la raza, como dicen los Garou, Nicantropos, o como lo quieran llamar, pero realmente Garou es representante y protector de la tierra, los hombres lobos, tal cual lo dicen, están protegiendo el planeta de los ataques de este tipo de alimañas que vienen parasitarias de otros planetas oscuros, de los que fueron expulsados, y pronto será expulsado este planeta también, porque la cosa es que estos seres se llevan por el ego agregado psicológico, digamos que el espíritu es el software operativo de hardware biológico, este software, este firmware va instalado a nivel celular, para los que sepan de computación, pues digamos que el ego es como si fueran varias capas, imagínense un Android, que le tienen luego capas y capas y capas de programas, imagínense un Windows que viene limpio, y luego le empiezan a instalar basura, porquerías y cosas que hacen que el sistema se ralentice, que vaya lento, entonces esto claro, creó fractalización, se empezó a estropear todo el código genético, ya no estaba todo el invento mal, a esto se pasó al siguiente punto, que no me quiero extender mucho, porque este vídeo ya dije que va a ser algo muy polémico, si yo me voy a darle corte ahora y voy a volver en un poco, porque es que solo me dejaba grabar haciendo tiempo con la cámara delantera, y bueno luego juntar, bien bien, ya estoy aquí otra vez, como les iba diciendo, esta raza de canes, de perros, de Sirius y de prosillón del can menor, se trabajó a nivel celular con el OVDE, teníamos naves espaciales, porque hay una confederación intergaláctica, yo les enseñé en un vídeo que yo estuve con extraterrestres, o sea, a nivel astral estuve con ellos muchas veces, yo soy mi familia, yo estoy con ellos porque ellos son mi familia, yo vine con ellos al planeta la primera vez, entonces extraterrestres son los representantes que trabajan para la fuente o para el padre, como diría Dios, la manera que ustedes quieran es un sol, ellos estarían aquí ayudando y digamos que nos dijeron que podíamos bajar a este planeta y estar aquí mientras se arreglaban al nuestro, pero con la condición de que nosotros defendiésemos el planeta y que preserváramos la vida que hay en él, precisamente estas alimañas oscuras que hay por aquí por el planeta, que pues son entidades de origen reptil, ya dije que no todos los reptiles son malos, de hecho una parte de nuestro código genético es un reptil y es bueno, solo que hay que saber usarlo, y hay que quitar la basura que tiene, porque nos han dedicado a meter generaciones basura y más porquería. En Egipto ya hicimos esto, después de la recodificación genética, estuvimos viviendo un tiempo en Egipto, luego los dioses se fueron otra vez a la estrella, nos marchamos y cada cierto tiempo volvemos, estamos acá ya entre vosotros, entre vuestro mundo físico. Y entonces el perro, como dicen, perro normal, cano, dicen que gracias a que hay perros en la tierra, porque somos como una base genética para nosotros recodificarnos y como especie. Cada cierto tiempo bajamos acá, nuestro planeta parece que en el pasado ya empezaron a arreglarlo, están arreglándolo ahora, y pues vivimos con vosotros. Pero claro, yo en esa vida, tenía nombre Anebo, y me dedicaba a la modificación, mi nombre era Anebo. La parte que tuve cuando recordé, empecé a borrar basura a nivel genético, y empecé a trabajar a la recodificación genética de la humanidad, y otras cosas se pueden investigar sobre Enki, Enlil, la recodificación genética, y en las tablillas sumerias se habla de ese tema. Y entonces cuando eso ocurrió, yo en esa vida me llamaba Jinepu, o Anubis, como me conocen aquí por el nombre grego, Herma Anubis. Hermes Trimecisto, tenía bastantes maneras de llamarse. Al final es una misma imagen para la misma cosa, es una sabiduría, no se dice que una persona es directamente tal, sino que es esa sabiduría que le representa el arquetipo en la que lo manifiesta, ¿no? Seguimos, porque no me quiero desviar demasiado, dicen que llevo collar de can, efectivamente, hubo una temporada que los cinéfalos hubo persiguido, ¿no? Entonces tuvimos que ocultar nuestra forma, al menos a nivel físico. Y a nivel energético, pues, tuvimos todas estas funciones activadas, solo que venimos como personas normales, con el peligro de dormirnos. Ustedes saben que la transición al plano físico es más complicada. A lo que nosotros en ese momento, pues, ya le hemos dicho lo que son modificaciones de diferentes razas y tal. Y entre ellas son la raza siria y hay otra serie de razas que están trabajando a nivel celular y que trabajan actualizando el software o firmware humano, porque esos son firmware de una computadora igual, porque no deja de ser una computadora. Y representa que, como yo en su momento recodifiqué el DNA o el ADN humano, dije yo programo para despertar en cuerpo o en carne, el software detecta soy yo y se automáticamente reinicia el sistema con todas las potencialidades activadas. Para recordar ese momento, si dice que hay perro, yo tengo también perros. Los perros son compañeros, ¿no? ¿A qué significa? Que igual que yo soy perro, soy el padre de los perros, porque gracias a esos perros ya yo me recodifiqué. Y ahora estoy ayudando a codificar el DNA humano a una nueva versión del software operativo, sin que estas alimañas se intrometan y nosotras pueden otra vez el sistema operativo, porque es un sistema llamado SOTIS o SIRUS, el propio sistema operativo, SOTIS OES, para los que no sepa en inglés, Operative System, SOTIS Operative System. Y todas las máquinas biológicas, los delfines, el sirio B, los canes, los gatos, los lobos, todos corren bajo sirios. Entonces, la raza siria evidentemente tiene esa base genética preinstalada de serie. Y bueno, pues siempre se dedicaron a apagar hebras, a manipular el código, porque hay una cosa que dijeron, que me parece mal, que hay muchos dioses que ahora están encarnados acá en el físico, y que se dediquen a atacar a los humanos normales, que eran propios del planeta, porque una de las normas que se dijo con la alianza astiopleyadiana había sido que los ataques de los dioses son de los dioses, contra los dioses, y en ningún momento se mete la humanidad en esto, y le están amargando la vida, la asistencia a los seres humanos. Entonces, qué decir, que como representante de las estrellas, del can mayor, yo quiero ayudarles a recordar, y a que estén bien, a que eliminen porquería, que mucha porquería a nivel celular, mucho dolor del pasado, de muchas encarnaciones, y eso hay que borrarlo, y entendiéndolo, borrar, además de reinterpretar ese código, y como los software de la computadora se debe de actualizar, no solamente parchear errores, es también trabajar sobre el código, porque muchos de los que están acá son ingenieros, están simplemente probando cuerpos físicos, porque son ingenieros a nivel astral, y están trabajando con este firmware, para traducirlo, codificarlo, empaquetarlo, como se hacen las mismas versiones de Linux o de Android, y eso es por la razón que yo llevo perros, collar de perros, collar de cana, porque gracias a mí, existen canes en la Tierra, y gracias a mí, entre otras cosas, no se ha extinguido el planeta, este planeta, porque la luz que dimos en Egipto, también la dimos en la caída de la Atlántida, siempre ha caído de la misma manera, es una completa cosa horda, en la que se sufrió bastante recordar, que las muchas personas, y la imagen que tiene de cada uno de los sitios, es muy gorda, porque tú le dices, yo soy un dios encarnado, no soy un cabello, yo soy un extraterrestre, a secas, y como yo hay millones, fíjense de demonios y de ángeles, eso son pobadas, no existen los ángeles ni los demonios, eso son tonterías, lo que sí son extraterrestres, razas que vinieron a aportar cosas buenas, y razas que vinieron a joderlas, a secas, entonces que estamos acá, ayudando a tracer el trabajo del padre, a purificar el código genético, que las siguientes generaciones ya vengan con el código un poco más limpio, para evitar problemas, enfermedades, guerras, y un montón de historias. Bueno, espero que este vídeo le den manito arriba, y que si quieren se suscriban al canal, gracias por todo, y bueno, nos vemos. Adiós. Yo siempre voy a llevar collar, como un dios, porque ya sea de perro o de oro, como estáis viendo aquí, soy yo al que me sirvo a mí mismo, y ayudándome a mí mismo, ayudo al resto. Pues nada, amor, sabiduría, entendimiento, nos vemos.